Las 28 fotografías que conforman la exposición El reto de ser iguales y que acercan al visitante en la difícil situación de la mujer africana sirvieron como telón de fondo a un interesante acto celebrado este jueves en la Casa Amarilla, donde se expusieron los resultados de las diferentes actuaciones desarrolladas desde Ginés en materia de cooperación internacional. Organizado desde el Centro Municipal de Información a la Mujer del Ayuntamiento, con el objeto de compartir a través de sus protagonistas los resultados de un esfuerzo y trabajo conjunto, el acto lo abrió el técnico del Área de Cooperación Internacional de Diputación, José Luis Pelayo. Su intervención vino centrada en el apoyo de Ginés a proyectos de diputación desarrollados en Malawi, donde desde 2005 el CIM trabaja en un taller de costura para la promoción de la mujer, o en Perú, donde Ginés fue parte de la reconstrucción de un colegio derrumbado. Asimismo, también hizo alusión a las actuaciones centradas en Haití y la ayuda recibida tras el terremoto. En este sentido, la agente de dinamización juvenil Milagros del Olmo también se refirió a la campaña Ginés por Haití, con la que se recaudó en solo tres horas 13.021,11 euros para el país caribeño en una campaña solidaria sin precedentes, promovida por el Ayuntamiento y que contó con el apoyo de diferentes colectivos y de la ciudadanía. Por su parte, Manuel Jesús Pérez, de la ONG Hamar, explicó cómo gracias a la implicación del Ayuntamiento de Ginés y a través de este organismo, hoy es una realidad en Senegal el proyecto Deporte para un Futuro, en el que a través de la promoción deportiva se inculcan a los más jóvenes diferentes valores y se les ofrece un futuro. Por su parte, Sandra González y Pedro Vera, vecinos de Ginés y pertenecientes a la comunidad chilenos de Sevilla, mostraron dónde se destinaron los fondos recaudados en la segunda feria intercultural de Ginés, orientada en la ayuda al pueblo chileno. Con este dinero se está reconstruyendo una sede social en la región de Coelemu, devastada tras el terremoto de 2010. Fueron los propios vecinos de esta región los que a través de un vídeo dieron las gracias al pueblo de Ginés. Finalmente, el cooperante Manuel Pérez y Milagros del Olmo se centraron en el importante papel desempeñado por Ginés para la reconstrucción de un hospital en la región saharaui de Daila. Gracias a la implicación del propio cooperante y del Ayuntamiento de Ginés a través del Área de Juventud, con diferentes actuaciones y la celebración del Ginés Rock Solidario en 2009, se destinaron a este fin 21.643 euros. En todas las intervenciones una constante, la necesidad de seguir trabajando en materia de cooperación internacional y lo mucho que podemos hacer en este sentido. Como afirmó la escritora nicaragüense Gioconda Belli, la cooperación es la ternura de los pueblos y Ginés es sin duda un pueblo tierno. La exposición El reto de ser iguales, que cuenta con la colaboración del Área de Cooperación Internacional de la Diputación de Sevilla, quedará abierta hasta el día 9 en horario de 10 a 2 y de 5 a 8 de lunes a jueves, mientras que los viernes podrá visitarse en horario de mañana. Internacional de la Diputación del Área de la Integración de la Diputación de la Omega de la Diputación de la Ciudad de la Ciudad de la Ciudad de la Ciudad de la Latinoamérica, Gracias.